Bueno, para mí es un orgullo recibir este reconocimiento, es, digamos, la redundancia es el reconocimiento de un trabajo de varios años, es también el esfuerzo del equipo que trabaja conmigo, de la empresa para la cual he laborado, y ese es el, digamos que el poder llegar a recibir ese reconocimiento de haber hecho la labor, del trabajo cumplido. Bueno, ha jugado un papel importantísimo, gracias a la tecnología nosotros ahora tenemos herramientas mucho más ágiles, más seguras, más confiables, que han hecho que la vida del financiero sea un poco más llevadera, digamos, ¿no? Usamos sin duda la tecnología, la nube, la digitalización de la que tanto hablamos ya llegó a nuestras manos y uno de los puntos o de los targets a cumplir es poder nosotros como financieros llevar el negocio, llevar esas cifras de las que tanto hablamos y manejamos a la punta de los dedos de todo el management de la compañía para que tengan una agilidad en toma de decisiones, por ejemplo, en revisión de recursos y que les sea muy práctico y muy ágil tener esa posibilidad de tener las cifras en tiempo y forma.